Mi nombre es Nuria Sauri, soy la responsable de formación de Clarivate, ProQuest, somos todo lo mismo. Y está conmigo hoy atendiendo al chat y poniendo un montón de mensajes interesantes Sandra, de la Biblioteca de la UOC, a quien agradecemos que nos invite a pasar un ratito con vosotros hablando de Factiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues las objetivas de formación son muy fáciles. Que identifiquéis qué es Factiva y qué contenido podéis encontrar. Enseñaros a ejecutar búsquedas más básicas y más avanzadas y localizar contenido relevante a través de filtros y también del portal de empresas. Factiva es un recurso muy interesante y un poco especial porque es un recurso que está hecho por Dow Jones. Si habéis venido a alguna otra de nuestras formaciones o algunas de las que están en el portal de formación de la biblioteca, ¿de acuerdo? Veréis que normalmente, pues desde ProQuest o desde Clarivate solemos enseñar recursos que hacemos nosotros. Tenemos una plataforma donde ponemos contenidos. Pero una cosa que no es tan conocida es que nosotros también pues actuamos como distribuidor de otros productos y ese es uno de ellos. Es un producto que nosotros no hacemos y de hecho está en una plataforma que tampoco gestionamos directamente, que no desarrollamos, que es de Dow Jones. Dow Jones es la empresa de información económica, tal y como conocéis, Factiva y ellos mismos publican el, pues publican el, hacen la plataforma, agregan la información, etcétera, etcétera. Y además es un recurso cuyo mercado principal, curiosamente, no es el mercado académico. La mayoría de los clientes de Factiva son empresas y de hecho nosotros somos el distribuidor para el mercado académico porque desde Dow Jones no tienen tiempo y no es su mercado principal. Por tanto, pues han confiado en nosotros como distribuidor porque nosotros sí que principalmente nuestros clientes sois vosotros, ¿de acuerdo? Empresas de este tipo. ¿Por qué es interesante Dow Jones en un entorno académico? Pues precisamente porque si alguno de vosotros dentro de un tiempo se va a trabajar a una empresa que hace investigación de mercados, pues a lo mejor tenéis Factiva allí y podréis decir que ya lo sabéis utilizar porque lo habéis utilizado. Se trata de un, de una, de un gran contenedor de noticias que aporta una perspectiva global, que tiene todo tipo de materias y que lo podéis utilizar para un montón de cosas, pero se me ocurren tres que son las más importantes. Analizar tendencias de mercado, buscar información de la más rabiosa actualidad o de una perspectiva histórica, pero veréis lo que quiere decir, con rabiosa actualidad y también podéis investigar empresas. Y para eso hay muy pocos recursos que tengan la amplitud de contenido que tiene Factiva. Tiene más de 30.000 fuentes de información de 200 países en 28 idiomas, que es muchísimo, entre ellos pues muchísimos idiomas que son relativamente poco conocidos. Ahí lo tenéis. ¿Y qué encontraréis? ¿Qué tipo de información recopila? De todo. Desde breves, noticias de agencias, publicaciones de industria, los principales periódicos, páginas web, curadas, ¿de acuerdo? Todo está seleccionado por un equipo editorial. Y si hay alguien de aquí que es de Barcelona, hay parte del equipo editorial de Factiva, está en Barcelona, que es una cosa muy curiosa. Y también captura información de ranking, análisis empresariales y cotizaciones de mercado, que es una parte poco conocida, pero que está en Factiva. Interesantísimo y como veis, pues muy, muy atractivo. Todo en la vida tiene peros y entonces os lo voy a poner justo antes de ponernos a buscar. Factiva, como os comentaba, está diseñado para el mercado corporativo. El mercado académico es también un cliente importante de Factiva, pero hay unas ciertas restricciones, ¿de acuerdo? Una de ellas es que vosotros podéis buscar, podéis localizar información y os la podéis descargar, pero por ejemplo no podéis crear alertas, no podéis guardar búsquedas, no podéis hacer nada de esto. No podéis hacer vigilancia competitiva guardada en Factiva, cosa que sí que hacen los clientes corporativos. Solamente el administrador puede crear alertas y guardar búsquedas, ¿de acuerdo? Y está muy limitado. Por tanto, en la UOC lo han dejado todo abierto, no han creado nada y os permiten que vosotros podáis buscar y podáis descargar. Pero si queréis buscar una, guardar una búsqueda, no podréis. La configuración viene predeterminada por vuestro administrador y ahora veréis cuando entremos lo que quiero decir. Y la cosa que sí que es importante y que os mostraré en pantalla, algunas publicaciones están restringidas y no las podréis buscar. Por tanto, está listada, pero luego hay una pequeña indicación cuando la busquéis y además en la página de información dice que está restringido. También es verdad que hay alguna publicación que sólo está disponible para usuarios académicos. Por tanto, no todo es malo en esta vida. También tenéis alguna pequeña ventaja, pero me gusta ponerlo de entrada porque, bueno, hay que ser transparentes y esto es importante que lo sepáis. En nuestra LibGuide, que os la enseñaré también, hay un listado de títulos y si queréis saber si algún título es tan factiva, ese listado es lo que os dará la referencia, pero también lo veréis en la página de información, como espero enseñaros. Pues si no hay más preguntas, yo creo que lo mejor que podemos hacer es irnos a ver a no saber factiva en directo porque tiene bastante miga y prefiero dedicarle la mayoría del tiempo de la sesión a que veáis factiva en vivo. Muy bien, pues ¿cómo entraremos? Pues desde la web de la biblioteca de la UOC. Uy, disculpadme que le tengo que cambiar el idioma castellano. Como veis, esta página la conocéis todos. Deberíais, ¿de acuerdo? La pongo en el chat, pero la deberíais tener todos controladísima. Y primero, antes de ir a factiva, dejadme que os recomiende esta página, que es Biblioskills, la página de formación de la biblioteca donde está todo. Y bueno, aquí estamos nosotros. Y la grabación de esta sesión, que seguro que algunos la querréis volver a ver porque haremos cosas pues bastante específicas y a lo mejor luego querréis retomarlo, estará aquí, ¿de acuerdo? A partir de un tiempo y lo podréis buscar. Por tanto, pues, darnos nada, un par de días y las compañeras de la biblioteca cargarán aquí la sesión. Y además, aquí tenéis pues todos los otros recursos que os comentaba. Y os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy bien esta página y es nueva. Bueno, pues ¿cómo entramos a factiva? ¿Cómo vamos? Bueno, lo podéis hacer buscando aquí en el buscador de la biblioteca, pero la parte más fácil es la colección digital por área de estudios. Aquí hay un buscador muy fácil de utilizar y escribiendo factiva. Me lo, me lo cerca, me lo encuentro. Aquí está, factiva Reuters, ¿de acuerdo? Es una, también Thompson Reuters, que es una agencia de información, también colabora con factiva, ¿de acuerdo? Dow Jones y Reuters. Es como una John Venture, el producto. Por tanto, noticias nos faltan aquí. Entonces, ¿cómo entraremos a factiva? Pues muy fácil, de la misma manera que entráis en todo, con las claves del campus. Aquí tenéis una ficha, tenéis, fijaos, aquí está toda la información de todo lo que hay, los podcast, la información, etcétera. Y dentro de poco aquí tendréis la grabación de la sesión. También la pondrán aquí en la ficha del recurso. Y entonces, para acceder, pues simplemente clicamos el botón y os pedirá algo que ya conocéis perfectamente, que son las claves del campus. Pues tenéis que poner vuestras claves. Si ya habéis entrado antes en algún otro recurso de la UOC, iréis directamente, ¿de acuerdo? Solamente es pedir a las claves la primera vez que entréis. Entonces, yo pongo mi login, le digo que no, que no se acuerde. Y tenemos que esperar un momentín, a veces tarda un poco. Y llegaremos inmediatamente a la página principal de factiva. Vamos a esperar. Esta es la página de factiva. Entonces, primera cosa, idiomas, ¿de acuerdo? De la interfaz, por defecto, vosotros la tenéis en inglés, ¿vale? Si la queréis cambiar en castellano, es muy fácil porque está aquí el language, ¿de acuerdo? English, francés, alemán, español, italiano. Esto creo que es coreano, es japonés, esto creo, portugués, ruso, chino y chino simplificado. Sí, esto es japonés, no es coreano. Bueno, no la cambiéis a japonés porque la liaríamos. Entonces, yo voy a cambiar la búsqueda a español, pero si la queréis hacer en inglés también se puede. Ahora os indicaré dónde importa, ¿vale? El tema de la búsqueda de cómo buscarlo. Entonces, aquí hay una portada siempre que la ha definido la biblioteca, son las noticias de Europa y tenéis las noticias principales, las tendencias de palabra clave, personas, de acuerdo, y materias, gente importante, algunas temáticas que la biblioteca ha definido que vale la pena y periódicos, que son los más relevantes en Europa. The Times, The Guardian, El País y The Times otra vez, ¿de acuerdo? Así como veis están todos aquí y aquí tenéis algunos resultados. Por tanto, simplemente entrar, estar al día, hay varias maneras de hacerlo, pero tenéis esta página principal que vale la pena, que echemos un vistazo. Entonces, vamos a empezar hablando de búsqueda, de las funcionalidades de búsqueda. Aquí tenéis un buscador, ¿de acuerdo? Que es un buscador simple, pero podéis teclear cualquier cosa y lo encontraréis, pero mi consejo es que cuando vayáis a buscar a Factiva, ya que habéis venido a la formación y ya que estáis mirando el vídeo, estáis ahí empleando un rato en mirar este vídeo, es que no lo hagáis desde aquí, la búsqueda, que cliquéis en búsqueda y creación de búsqueda. Los que utilicéis la interfaz en inglés se llama Search Builder, esta opción, pero es la misma, ¿de acuerdo? Esta opción de búsquedas guardadas, aquí no hay nada, pero si alguna vez la biblioteca guarda alguna búsqueda, la pondrá aquí, pero como tienen pocas, pues normalmente no está en blanco, ¿de acuerdo? Por tanto, lo importante es esta página de aquí, creación de búsqueda, y aquí llegaréis a la mega página de búsqueda y de información de Factiva. Hay dos maneras de buscar, texto libre o utilizar los códigos de búsqueda, y vamos a utilizar las dos, ¿vale? Antes de escribir nada, me gustaría destacar esta parte de aquí, que es el tema de los idiomas, por defecto, la página os ya marca dos idiomas que son los preseleccionados por el administrador, que son el inglés y el español. Ya os he dicho que hay 28 idiomas, entonces si tú buscas cualquier cosa sin marcar idiomas y con una búsqueda un poco amplia, lo que pasará es que localizaréis muchísimo contenido, que es lo que yo voy a hacer en un minuto. Si queréis ir a encontrarlo todo, podéis quitarlo, ¿vale? De esta manera, y entonces buscaríais en todos los idiomas. Y si queréis añadir idiomas, lo podemos hacer desde aquí, ya que salen los 28. Todos los idiomas lo buscan todo. Yo lo que voy a hacer es seleccionar los idiomas que conozco. He quitado los dos que habían, pero los volveré a poner. Fijaos que aquí está catalán también, si queréis, y lo voy a poner, porque yo lo conozco. Vamos a poner el español, ¿de acuerdo? Que yo también lo conozco. Voy a poner el francés, que es otro de mis idiomas. Voy a poner el italiano y voy a poner el inglés, que también lo conozco. ¿Dónde estás aquí? Estos son los idiomas que yo sé, ¿vale? Podría ponerlos todos. Naturalmente, en ese caso, pues tendría, a lo mejor si me lo descargo, pues tendría que aplicar el traductor. Pero esto me dará una buena amplitud de contenidos, que no está nada mal, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, que es súper importante, que quede claro el tema de los idiomas. O dejáis los que tenéis por defecto, español e inglés, añadid los que queréis, o los quitáis y ponéis todos los idiomas, ya como queráis. Ahora hablaremos de los otros filtros, pero si yo quiero o no me quiero complicar la vida y quiero hacer una búsqueda sobre un tema, pues que ahora nos preocupa, que es el precio de la energía, ahora que nos vamos para otoño, y que seguramente, pues tendremos que entender la calefacción y veremos que suben las facturas de la luz y de la energía, pues vamos a hacer esta búsqueda. Entonces, ahora voy a hacer una búsqueda de texto libre, ¿vale? Es decir, que voy a escribir yo el texto tal cual, pero voy a utilizar algunos truquitos, que son trucos muy habituales de las bases de datos y que también me funcionan en factiva. Entonces, lo primero sería energía. Claro, yo estoy pensando que estoy buscando en todos estos idiomas. Entonces, estos idiomas tienen una cosa en común, que la palabra energía es energía, 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 separece. Por tanto, yo puedo poner una raíz de una palabra y hacer que me busque todos los derivados. Y para hacer esto, lo hago con el asterisco, que es lo que se llama la truncación, que es un comodín muy típico de todas las bases de datos, incluso de factiva o de fuera de factiva. Incluso en Google. No sé si lo sabéis que estos truquillos en Google también funcionan. No que yo no recomiendo Google para búsquedas académicas, pero que lo sepáis. Entonces, si hago esto, voy a ponerme... Aseguraos que el cursor está aquí. Ahora hablaremos de lo que os sugiere energía. Aquí lo tengo. Fijaos que me sugiere cosas. Esto es la búsqueda a través de códigos que vamos a hacer en un minuto. Pero yo podría también escribir AND, que es el operador de búsqueda, de acuerdo, o directamente, en lugar de utilizar el operador típico de AND, que significa I, voy a utilizar un operador de proximidad. Porque como no estoy restringiendo en ningún tipo de campo, estoy utilizando códigos, tiene tanto contenido factiva que si buscase energía y luego combinaciones de precios combinadas con AND, me sacaría un montón de resultados, porque me sacaría cosas del título. Una mención de energía en el título y luego una mención de precio, que es lo que voy a buscar ahora, en la página 20 o en la página 2 de la noticia. Y eso no lo quiero. Hay otras maneras de restringir, como por ejemplo buscar en títulos, buscar en una industria, utilizar códigos. Pero yo voy a utilizar un operador, que es un operador de proximidad. Y le estoy diciendo que esté cerca. ¿Cómo de cerca? Pues muy, muy cerca. Fijaos que este es el operador y entonces tengo que poner cuántas palabras quiero que haya entre energía y precio. Y en este caso voy a poner uno. De que esté muy cerca. ¿De acuerdo? Están súper cerca. Lo buscaré cerca una cosa de la otra. ¿Vale? Entonces ahora, mi segundo componente es precio. ¿Vale? Lo que pasa es que precio, aquí sí que pues se dice un poco diferente. Porque es price en inglés, es precio en castellano, es preo en catalán, es prix en francés y es precio en italiano. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el operador OR, que me combina una o la otra o la otra. Pero como son varias palabras que es lo mismo, que quiero comparar con mi raíz de energía, todo lo que es similar lo tengo que poner entre paréntesis. Y entonces aquí voy a poner pues precio OR, y ahora le pongo prix, que esa es la francesa, OR, preo, que ese es el catalán, o preo, que esta es la italiana. Y voy a poner, y me falta el castellano, OR. Con esto estoy cubriendo toda, más o menos, las palabras que yo en los idiomas que yo he puesto aquí abajo. Y esta, o sea, no es una búsqueda muy complicada, es precio, energía, en todos estos idiomas y luego ya me apañaré con los filtros. Esta será una búsqueda amplia, pero a veces está bien hacer esto. Entonces energía, cerca, precio, vamos a lanzar la búsqueda, vamos a ver la página de resultados, cómo se presenta. Entonces, la página de resultados es una página muy llena de información, ¿de acuerdo? Y como veis, no es una interfaz de estas muy bonita, con botoncitos, muy fáciles de utilizar. De hecho, pues alguien dice que es bastante farragosa algunas veces de ver, pero tiene tantísima información que vale la pena entenderla y ver cómo la sacamos. Entonces, a nivel de visualización, en el medio tenemos los resultados, aquí tenemos los filtros, aquí tenemos el tipo de contenido y las opciones de visualización y aquí a la derecha son las dos opciones que tenemos, ¿de acuerdo? Que es la visualización tipo titular o bien esta de aquí, que lo que hace es que me da una previsualización del contenido. Entonces aquí me dice la búsqueda que yo he hecho y si selecciono un resultado, me lo buscará y me lo sacará ahora en un momentito. Entonces hay que tener un poquitín de paciencia a veces porque factivo a veces va un poco lento, sobre todo cuando hay mucho resultado. Mientras me lo lanza, fijaos en el número de resultados que he sacado. En total he sacado 9.631, ¿vale? 638 son los de Dow Jones, que son las noticias, digamos, de la agencia. Ay, mira, se me ha colgado. Vamos a ver si ahora me lo saca. Espera. Vale, ese es de fuera. Yo lo que quiero son las publicaciones. Vale, vamos a buscar por aquí. Mira, The Globe and Mail, que este es un periódico de Canadá, que seguramente me lo encontrará fácilmente. A ver si me lo saca. Si no, luego abriremos de la otra manera. ¿Cómo es? Aquí sé que lo tengo. Ese es el resultado. Aquí tengo todo. Esas son las publicaciones, que son los periódicos principales. Esas son las noticias de las web. Y aquí tenéis los blogs, ¿vale? Y si hay alguna foto en algún artículo. Las webs y los blogs están separados porque muchas veces en factiva lo que queremos es la información más tradicional, que son los periódicos de suscripción. Entonces, aquí lo tenemos. Es interesante tener información de Internet, pero dependiendo del tipo de búsqueda que hacemos, quizá es una cosa que miramos de más a más. Por eso está separado. Si os da igual, podéis visualizarlo todo. Deciros que las noticias web y los blogs no es cualquier tipo de noticia web, sino que son fuentes de información que factiva ha comprobado que son fiables. De acuerdo, en un mundo como el de hoy en día, donde la información a veces es muy difícil en Internet saber de dónde vienen las cosas. Ahora veréis un tema, un caso de esto. Luego os lo enseñaré como prueba de cómo está actualizado factiva. Es importante que eso esté separado y que sepáis exactamente qué tipo de contenido estamos recuperando. Y factiva una cosa que tiene es la fiabilidad. Eso es Globe and Mail. Es un periódico de Canadá muy conocido y aquí habla de todo el tema este, de la inflación. Dejadme que ponga otra vez los titulares. Si yo selecciono uno, que es en francés, lo que me hace es que me lo enseñará en pantalla completa. Y entonces yo luego puedo volver a mi titular. Esa es la noticia de Bruselas, la crisis de energía de la Unión Europea. Bueno, pues Precarit Energy, que es lo que yo he buscado. Y por aquí me vuelvo a los titulares y aquí lo tengo. Entonces ahora yo, si esto es mucho, son 9.000 cosas y yo no quiero tener todos estos resultados, lo que voy a hacer es que lo puedo ordenar. Entonces aquí me ha enseñado lo más reciente primero. Lo puedo ordenar también por lo más relevante, que entonces igual la noticia que me sale arriba no es la más nueva. Fijaos que me salen noticias del 28 de octubre. Hoy es 25 de octubre. Esto es porque se publicará, seguramente esta publicación sale el 28 y por eso aún no está disponible. Fijaos que me da un error. Y esto ahora lo veo porque da un error. Esto saldrá aquí y es oficialmente publicado, pero nos hace como un avance. Es una página que se hace fuera. Por tanto, no se extrañe ver como noticias del futuro. Factiva pues está avanzado y está publicado en internet y sale en papel el día 28. Puede ser que aquí está avanzado. Y el resto, como veis, hoy es 25 de octubre y aquí tenéis cosas que han salido hoy. Entonces es una opción. La otra cosa que podemos hacer es, aquí está distribuido la fecha de exportación de julio a noviembre de 2023. Entonces factiva es una base de datos que está pensada para la inmediatez. Entonces por defecto los resultados que me saca son los últimos tres meses, pero yo clicando aquí puedo cambiar la fecha y puedo moverlo. Y entonces incluso desde la búsqueda misma yo puedo hacer un rango de noticias más reciente. Y desde aquí yo ahora podría pues moverlo, ¿de acuerdo? Hacer la distribución y cambiarlo y por ejemplo mirar una semana específica. Por tanto, el tema de la fecha yo siempre puedo desde aquí activar y desactivar y desde la búsqueda cambiarlo. Entonces aquí tengo la distribución normalmente semanal, la que me saca, y yo puedo ir viendo los resultados. Entonces veréis que en verano, pues esa semana que hubo un montón de noticias y se hablaba en septiembre, se hablaba mucho del tema. Pues es como funciona el tema del filtro de fechas. Los otros filtros es un filtro de empresas, ¿de acuerdo? Donde tengo todas las empresas más mencionadas, ¿vale? Es normal que sean los, lo que son instituciones también son empresas. Es decir, fijaos que el Banco Central Europeo, la Unión Europea, el Banco de España está considerado como empresa. Esto es un poco raro, pero es importante que salga mencionado. Como he buscado un concepto, digamos, económico, es lo que preocupa a los gobiernos. Por aquí me salen un montón de instituciones, pero también me saldrán empresas. Y si busco empresas, me saldrían empresas también, ¿de acuerdo? Luego tengo aquí las fuentes. La mayoría son los news wires, que son los que están aquí filtrados. Y luego tengo las fuentes. Y aquí tenéis los diferentes periódicos que yo puedo, por ejemplo, ver qué dice The Times sobre el tema, ¿vale? Y luego aquí, lo que sí que es interesante son los temas. ¿Por qué? Porque a mí las fuentes me dan igual, las instrucciones me dan igual. Pero en esta opción, lo que yo estoy buscando es información sobre el precio de la energía. Y ahora aquí podría pensar, vale, exactamente qué me interesa del precio de la energía. Pues aquí podría decir, mira, aquí tienes un montón de noticias que van sobre cifras de la impresión y, claro, precio, porque yo he buscado precio. Por tanto, es normal que me salgan tan arriba. Pero puede decir, mira, esto de aquí sí que es interesante. Comentarios y recomendaciones de analistas. Vale, en lugar de buscar información más genérica, que igual yo ya sé que hay una crisis, vamos a ver qué dicen los analistas. Y de esta manera, ahora ya me cambia un poco el tema de la información y tengo las instituciones. Y aquí ya podría ver, vale, ¿de dónde viene todo esto? Vale, en Face Energy, veis que aquí ya salen algunas empresas y consultorías de energía. Y aquí salen un montón de news wires. Cuando yo pongo analistas, es que Dow Jones normalmente, pues siempre me pone, siempre hace mucha información. Y entonces ahora me sale esto de aquí y yo puedo clicar cualquiera. Y esos son los típicos news wires de Activa, que son muy clásicos y son noticias cortas. Algunas son más largas, pero muchas son cortitas. Y te dan toda la información, ¿ves? Es cortito. Y te da toda la información de cómo funciona, que suelen ser cotizaciones. Entonces siempre puedo desde aquí arriba borrar el filtro y volver a mi información actual. Y lo que es interesante es que cuando pongo ya comentarios de analistas, aquí ya me sale, por ejemplo, Expansión, que es un periódico, como sabéis, español de economía. Y aquí me salen comentarios de analistas de diferentes cotizaciones, sobre todo de empresas españolas de energía. Y cuando pongo este filtro, fijaos cómo el de empresas empiezan a aparecer las empresas españolas de energía. Esos filtros se van recalculando cada vez que yo pongo uno. Entonces es muy interesante porque si ahora veo, uy, no me he ido demasiado, bueno, pues me quito de aquí y lo borro y voy mirando los resultados. Entonces fijaos que puedo jugar mucho. Aquí teníamos el tema de temas, os lo recomiendo, está muy bien clasificado el contenido. Y luego tenéis el de industria, que en este caso como era precio de energía, pues casi todo es energía, ¿de acuerdo? Pero podría haber la relación con petróleo o con gas. Aquí tengo los idiomas y las regiones en las que menciona. Y luego tengo el filtro de directivos, que son las personas, ¿de acuerdo? Son las personas que luego yo os quiero, os enseñaré que las puedo buscar. Entonces podría quitar el filtro de comentarios de analistas y ver qué directivos se mencionan. Entonces aquí tengo, pues este es el prime minister, el primer ministro inglés. Entonces los políticos también están puestos como directivos, ¿de acuerdo? Entonces autor es el autor del texto. El directivo es la persona mencionada, ¿vale? Eso es importante que quede clara la diferencia, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis como una nube de palabras clave que es un poco más visual, ¿vale? Entonces, primer consejo, aunque la búsqueda sea genérica, pasad un buen tiempo mirando, quitando y poniendo filtros, ¿vale? Luego cuando ya tengo mi filtro y tengo resultados que me gustan, ¿qué puedo hacer con estos resultados? Bueno, pues como veíais, puedo abrir uno, ¿vale? Que aquí está, ¿vale? Y lo puedo mirar. O bien, la otra cosa que puedo hacer, desde los titulares, puedo seleccionar dos o tres resultados que me parecen interesantes. Y aquí tengo varias opciones, ¿vale? Una de ellas es visualizarlos. Entonces, si yo los marco, me saldrán todos aquí en pantalla, uno detrás del otro. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, que son, me manda afuera, ¿de acuerdo? Y este es el artículo del Globe and Mail. Entonces, es una manera de ir marcando y visualizándolo. La otra cosa que puedo hacer es mandármelo, dejadme que vuelva a los titulares, mandarlo por correo electrónico. Y entonces, aquí me manda, ¿de acuerdo? Y me mandará los artículos. Y aquí lo tengo. La otra cosa que puedo hacer es imprimirlo, ¿de acuerdo? Darle un formato de impresión y lo puedo descargar también, el formato, el título, el artículo o el resumen. Y aquí lo puedo bajar en texto o directamente, la manera más útil normalmente, es la exportación, título, artículo, titular, artículo y tabla de contenidos o solo el resumen. Yo en este caso lo quiero todo y en este caso voy a generarme un PDF con todos estos artículos. Y ahora lo veréis, aquí está. Aquí están los cuatro artículos y me genera un PDF con cada uno de ellos que además, pues tiene su pequeño índice que yo puedo utilizar. Entonces, no lo habéis preguntado, pero lo vais a preguntar. ¿Hay un límite de artículos? Sí, hay un cierto límite. No es un número cerrado, pero si empezáis a hacer búsquedas muy grandes, Factiva normalmente acaba avisando. Pero cuando digo muy grandes, quiere decir muy grandes. Es decir, no estáis autorizados a hacer data mining con Factiva, pero sí que estáis autorizados a hacer un límite razonable de visualización de contenidos. De acuerdo, por tanto, no podéis descargar 5.000 artículos en un día, pero si queréis mirar 50, 100, eso no debería ser un problema. De acuerdo, pero deciros que Factiva monitorea el uso de la cuenta y si ven algo raro, pues contactarán con nosotros que contactaremos con la biblioteca. De acuerdo, utilizadlo naturalmente, pero tened en cuenta esto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Como veis, es bastante fácil. Es un poco raro la manera en que se presenta, pero eso es como si queréis esconder los filtros podéis y entonces podéis ya pues marcar, por ejemplo, vamos a poner un filtro de, por ejemplo, vamos a poner Expansión. Y vamos a poner Repsol, por ejemplo, que aquí tengo 6, aquí tengo esas 6, los podría marcar. Y entonces hemos visto cómo lo descargaba, también lo podéis hacer en formato título, artículo y tabla de contenidos en un formato texto. ¿Vale? Un archivo mucho más feo que me lo coloca en un Word. Voy a abrirlo para que lo veáis cómo es. Y ese es un poco más manipulable que el otro. ¿Vale? Entonces es lo mismo siempre. De acuerdo, guardado en Word. Ah, aquí estoy. Déjame que lo abra. Está aquí. Lo puedo habilitar la edición. Y lo mismo, me hace unos índices y aquí tengo mis articulitos de expansión. ¿De acuerdo? Y el formato que os vaya mejor para trabajar aquí cada uno. Hay gente que luego pasarlo por la empresa era claro y esto es lo mismo. Lo guardo en el formato del artículo. Y esto lo guarda, esto es tipo HTML. Este me lo guarda en un formato HTML. Lo que prefiráis. Es lo mismo en tres formatos diferentes. No hay ningún tipo de secreto. Vale, entonces, hemos hecho una búsqueda muy sencillita. Hemos aplicado los filtros cuidadosamente. Y hemos visto las diferentes opciones de visualización. A nivel de texto, cuando he hecho una búsqueda, es lo que hay. Lo que quiero es volver a la búsqueda porque os quiero enseñar a trabajar un poco más con el tema de las búsquedas. Entonces, fijaos que vuelvo a tener aquí inglés y español, que ahora lo dejaré así porque ya me va bien. Ahora me da un poco igual. Entonces, aparte de hacer la búsqueda por aquí, tengo la opción de utilizar estos filtros de aquí. Y aquí hay unos cuantos que son interesantes. El primero es la fuente. Estos son los periódicos, es decir, todas las fuentes de información que hay en Factiva. Por ejemplo, si busco expansión, estará expansión. Si busco, entonces buscaría solamente en expansión. Si quiero buscar en el Financial Times, es lo que haré empezar a escribir. Entonces, fijaos, Financial Times, y aquí me sale el Financial Times. Y fijaos que aquí me dice que el Financial Times está disponible solamente para suscriptores académicos, que sois vosotros. Enhorabuena. Entonces, para validarlo, fijaos que al lado de los títulos hay una pequeña cosa que pone I, y está ahí, nos abre un pop-up que nos describe la información del Financial Times. Se dice toda la información. Está en inglés, es el código, se carga a las 11 de la noche, o sea, a las 12 de la noche, hora nuestra. 11 de la noche es GMT, que es inglesa, 12 de la noche, hora española. Está hasta un mes después de la fecha de publicación, texto completo, la tirada, y te dice que aquí solo está disponible para clientes académicos, que sois vosotros. Enhorabuena. Entonces, ahora, dejadme que lo vuelva a buscar. Simplemente lo seleccionará, y en este caso yo ya tengo una búsqueda sobre Financial Times. Ese es un buen ejemplo de hacerlo. Podría buscar autores, podría buscar empresas. La búsqueda de experto luego os la enseño, ¿de acuerdo? Las materias, que ya les hemos visto, la industria, pero yo voy a hacer la región. Voy a buscar contenido en el Financial Times sobre España. Vamos a ver qué sale, entonces. Ay, que no me lo saca. Bueno, lo puedo buscar. Vamos a ver si me lo saca. Ah, no, España, que estoy buscando en castellano, es verdad. Tenéis que buscar en el idioma que tengáis la interfaz. Por tanto, si la tenéis en español, no pongáis Spain, poned España, que si no os despistaréis, ¿vale? Lo mismo con los códigos. Entonces, utilizar la interfaz en el idioma que sea más cómodo para vosotros. Vamos a poner España, ¿vale? Y entonces, yo ahora aquí podría... Bueno, yo sé que aquí no tocó los idiomas, porque naturalmente el Financial Times está en inglés, por tanto, los resultados serán en inglés. Por tanto, y con cuidado con el filtro de idiomas, porque si ponéis este periódico y, por ejemplo, ponéis español de idioma, lo que os pasará es que, como el Financial Times creo que no tiene nada en castellano, no tendríais resultados. Por tanto, mucho cuidado cuando hagáis este tipo de cosas con los filtros. Pero bueno, esta búsqueda está bastante bien. Aquí, fijaos, lo que comentábamos de fecha. Último día, la semana pasada, mes pasado, tres meses, seis meses, el último año. Yo voy a buscar la información y fijaos que podéis incluso poner un intervalo de tiempo predeterminado. Yo voy a hacer el último año, ¿de acuerdo? Porque además, fijaos que en algunos casos los periódicos solamente está la información de los últimos seis meses, tres meses. Para saber qué cobertura hay de los periódicos, podéis hacerlo desde la página de información aquella que os comentaba. Y también desde la LibGuide, como os enseñaré en un minuto, ¿vale? Pues yo, mira, en el último año, Financial Times, España. Perfecto. Vamos a hacer la búsqueda. La podemos lanzar desde aquí o desde aquí abajo. Vale, perfecto. Y entonces yo aquí veo Unión Europea, Banco de Santander, Iberdrola, Inditex, Ferrovial, bueno, los sospechosos habituales del IBEX 35. Tengo los temas, política nacional y las diferentes industrias, ¿vale? Banca y crédito, comercial, vino, hoteles, bancos, confección, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo aquí tendría toda la información. Digo, vale, pero aquí me parece que hay demasiado. Pues puedo modificar mi búsqueda y hacerla, pues en los últimos tres meses, ¿de acuerdo? Puedo siempre modificar mi búsqueda, me guardará los filtros y el número de resultados, pues me cambiará. Son 258. Y ahora mira, Unión Europea, Telefónica, Política Nacional, Noticias de Portada, Fútbol, también, claro. Hay fútbol por el medio, hemos tenido una Eurocopa, bueno, hemos tenido un poco de todo. Y aquí tenemos las diferentes industrias que yo tengo por aquí, ¿de acuerdo? Y además, desde aquí puedo expandir más, más industrias, ¿de acuerdo? Hasta este número, perfecto. Y yo veo que aquí, por ejemplo, ¿qué me llama la atención? Pues farmacéuticas. Bueno, pues entonces clico y me sale la información y veo que habla de Almiral. Y digo, hombre, Almiral, Almiral es una farmacéutica española muy conocida, que cotiza en el IBEX 35. Ah, pues veo que aquí hay información sobre Almiral. Y si me acaba de encender la lucecita, yo puedo hacer también una búsqueda sobre Almiral si quiero. Pues sí, sí que puedo. Entonces, ahora vamos a irnos del precio de la energía al Financial Times. Vamos a hacer información sobre Almiral. Imaginémonos que tengo que investigar Almiral. Pues lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer desde la búsqueda y luego lo haremos desde la sección de empresas. Entonces, desde aquí lo que voy a hacer ahora es aprovechar para hacer la búsqueda más experta, ¿de acuerdo? Para hacer la búsqueda experta y utilizar los códigos. ¿Cómo funciona? Todo lo que son campos que están aquí, que también están con los filtros, tiene un código propio. Y yo lo puedo utilizar. Entonces, simplemente empezando a escribir Empresa, Company, si lo hago en inglés, fijaos que me sale esto. ¿Qué son esto? Los códigos. Los códigos que yo utilizo. La selecciono, clico y entonces fijaos que aquí se convierte en el código de FDS que es Empresa. Y lo mismo con el nombre de la empresa. Si empiezo a escribir Almiral, me sale que el laboratorio de Almiral ya es una empresa porque cotiza en bolsa. Y la tenemos en la página de empresas. Pues hago esto. Mira, fijaos. Y cuando sigo, me salen los diferentes operadores que ya conocemos. Y en este caso voy a hacer Ant. Perfecto. Entonces, ¿qué más quiero saber yo de Almiray? Pues mira, se me acaba de ocurrir que yo lo que quiero son resultados financieros. ¿Cómo tema? Pues pongo la T de tema. Tema. Hago lo mismo. Y hago resultados. Y aquí tengo los resultados financieros. Tenéis que saber un poco, pero es que incluso poniendo una sola letra, ya me salen auditorías, alquileres, todos los temas. Son todos. Tiene que tener una cierta lógica. Es decir, yo puedo buscar Almiral y alquileres, pero no tiene ningún tipo de sentido. Aquí salen todos los, todo lo que es NS, que es un tema, salen todos por orden alfabético. Pero pensad que la búsqueda tenga una cierta lógica. Yo voy a buscar resultados financieros. Resultados financieros de Almiray. Perfecto. Y ahora os voy a enseñar, estos son en castellano, son los filtros de los temas. Empresa, tema. Y el otro que es muy interesante es directivo. Por ejemplo, yo podría buscar la familia Gallardo, que son los propietarios de Almiral. Pero ahora mismo no, no lo voy a hacer. Voy a seguir con otro Alm. Siempre tenéis que poner, si veis que no sale, espera que me lo he cargado ahora. Eso es el código. Esperad aquí, espera, lo voy a repetir. Cuando se vuelva un poco loco, repetidlo. ¿De acuerdo? Vale. Vale, perfecto. Y ahora voy a enseñaros un par de trucos que están muy bien. Uno es el de fecha. ¿Vale? Quiero buscar los últimos, el último mes. Podría hacerlo por aquí. ¿De acuerdo? Lo podría seleccionar. Puedo combinar esto con esto de aquí. ¿Vale? Lo puedo hacer, no hay problema. Pero ya que estamos aprendiendo truquitos rápidos de escribir, si yo escribo Date, me sale la fecha. Y entonces me dice, antes o después. Si pongo más es después. Si pongo antes es menos. Y si hago menos uno es menos un día. Pero yo voy a hacer menos 30. Esto significa que estoy recuperando el último mes de resultados. ¿Vale? Espero que estéis despiertos y siguiéndome. Que esto tiene su gracia. Recordad que lo estamos grabando y que podéis recuperar la grabación desde la página de formación y hacer vosotros el ejercicio. Y los que estáis viendo la grabación podéis pausarla y jugar vosotros con esto. ¿Vale? Voy a hacer un último. Entonces, habéis visto que aquí hay muchísimas noticias breves de agencias. Que a veces está muy bien, pero a veces no es lo que me interesa porque quiero información más profunda. Bueno, pues un truco que hay es buscar el número de palabras del artículo. Que es el código WC, que es WordCount. ¿De acuerdo? Y ese es mayor que, ¿vale? Podría ser menor que, pero eso tiene menos lógica. Si pongo que es mayor que 250, esto ya me dará artículos con un poco de cara y ojos. ¿Vale? Entonces, Almiray, resultados financieros, 30 días y WordCount 250. Vamos a lanzarla. Y tengo 5. Entonces, aquí digo, es que a lo mejor me he quedado un poco justa. Ah, los idiomas. Pues me voy aquí, quito inglés, quito español y busco en todos los idiomas. Porque aquí sí que igual me interesa. Lo busco. Y sí, más o menos son los mismos. Son 5 informaciones sobre Almiray que están aquí. Entonces, ¿qué más podría hacer? Pues podría modificar en lugar de 30, 90. ¿Vale? Y volver a lanzarla. Ajá, y tengo 16. Que no está mal. Y aquí tengo, pues, que es Centrum Pharmaceutical. Y estas, bueno, son poquitos. Fijaos los Gallardo, que es la familia que tiene Almiray. Y eso es por más reciente. Lo podría ordenar por relevancia. Pero más o menos es lo mismo. Pero es un poco el juego que yo haría. Y entonces, ahora, como son 15, pues me los podría poner preciosos en un PDF. Y aquí tengo ahora mi preciosa compilación de noticias sobre Almiray resultados financieros de una forma muy rápida. ¿Vale? Ahora es tardar un poquito en hacer el PDF, pero ya lo tendremos. Y aquí está nuestro precioso PDF sobre, déjame que lo quite, sobre Almiray y los resultados. Y puedo hacerme dosis de prensa. ¿Veis por qué Factiva es tan interesante en el mercado corporativo? Hay empresas que contratan Factiva para hacer vigilancia competitiva de sector. Y le mandan, por ejemplo, a los directivos, pues tienen esto hecho en una empresa y le mandan esto a los directivos para que puedan estudiarlo. Entonces, que una universidad como la UOC apueste por esto, por el valor de la información que tiene, que la podéis utilizar. Pero también, porque a lo mejor algunos de vosotros en el futuro haréis este trabajo, ¿no? Entonces, está bien que ya sepáis hacerlo de entrada. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Hemos buscado una empresa y hemos buscado a través de los códigos. Antes de irnos a mirar Almiray por otro lado, dejadme que os enseñe una cosa que es nueva, es de este año, ¿de acuerdo? Que es la búsqueda experta, que es maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho a Factiva? Como Factiva es consciente que a veces, hombre, requiere un poco de pericia hacer esto, han creado una funcionalidad que permite tener búsquedas prehechas, preseleccionadas en un montón de temas. Y de hecho, si echáis algo de menos, aquí al final tenéis la sugerencia. Podéis pedir que ellos creen búsquedas. Entonces, ¿cómo está organizado? Está por temas, pero también está por lo que se llama en inglés Sentiment Analysis, que es análisis de estados de opinión. Estudios de mercado, por ejemplo. Vamos a echarle un vistazo. Fijaos que tenéis cosas como ciencias de la vida, conflicto Ucrania-Rusia, ¿vale? Coronavirus, crisis del coste de la vida, energía, sustainability, ¿no? Que es sostenibilidad. Pero hay una parte por aquí que es temas de actualidad. Y os digo, 25 de octubre, fijaos que han hecho ya. Han creado ya una sobre el conflicto Israel o Jamás, que esto tiene tres semanas. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo clico aquí, me salen un montón de idiomas, ¿vale? Y entonces, me sale la búsqueda. Y la búsqueda, aquí la podéis ver, es todo transparente, es esta búsqueda que han hecho, ¿vale? Entonces, la podéis, por ejemplo, aplicar. Vamos a hacerla en inglés. Me sale la búsqueda experta y la puedo buscar. La única cosa es que no podéis hacer dos a la vez. Es decir, no podéis buscar inglés y español junto. Podríais copiarlo y pegarlo, pero es un poco complicado. Si sois bibliotecarios, os animo a que lo probéis. Pero si no sois bibliotecarios, fijaos que la búsqueda, la cadena de búsqueda es un poco larga, ¿vale? Y copiarlo aquí es un poquitín, un poquitín complicado, aunque de hacer se puede hacer, ¿vale? La lanzo. Y tengo un tema candente de interés actualizado al día, ¿vale? Estas búsquedas, como os comentaba, no podéis tener una. O sea, no podéis tener más de una, pero sí que las podéis combinar con otros campos. Y en ese sentido, os voy a enseñar una cosa muy interesante. Tenéis lo que es el análisis de sentimiento, noticias adversas, estas son sobre diversos temas, ¿vale? Sobre blanqueo de dinero, sobre corrupción, sobre terrorismo, sobre tráfico de personas, ¿vale? Lo que se llama sentiment analysis. También tenéis, aquí hay otra, ¿dónde estaba? Economic sentiment, que es parecido. Noticias económicas negativas y noticias económicas positivas. Pero es que yo esto lo puedo combinar con otra cosa. Entonces voy a poner noticias negativas en general. Aquí podría hacerlo sobre automóviles, sobre bancos, ya está hecho, ¿vale? Pero yo voy a seleccionar las noticias negativas en inglés, ¿vale? Para que me dé más resultados. Aquí la tengo y voy a buscar. Vamos a, me tengo que poner aquí. Ahí no me sale. Voy a buscar Elon Musk. Y esto lo busco, entre comillas, ¿de acuerdo? Como, como, a, asexanca, Elon Musk que es el fundador, creador de X Twitter, como queráis que se llame, para que me dé más resultados. Y ahora voy a sacar noticias donde Elon Musk está visto de forma negativa. Y entonces ahora bajo un poco. Lo pongo como directivo. Aquí está Elon Reed Musk Y aquí tenéis toda la información ¿De acuerdo? Toda la información que es negativa Los coches Tesla que se caen La gente que habla mal de él Porque está pues Digamos hay gente que dice que se está cargando Twitter, X como se llame Bueno, entonces podría haber lo más relevante Que en este caso sí que vale la pena Que lo hagamos Porque hay mucha cosa y 900 noticias Y veréis que aquí tenéis Toda la información de todas las cosas negativas De esto Entonces os invito A que le echéis una mirada A esta búsqueda experta Y le saquéis partido ¿De acuerdo? Por tanto podéis hacerlo Buscar directamente noticias negativas sobre energía Y ya clicarlo tal cual O combinar estos Digamos estados de opinión Con una empresa o con una persona Con cualquier cosa de estas ¿Vale? Yo diría que Es interesante que lo podáis hacer Y luego además Pues hay otras cosas Que directamente Fuera del análisis de sentimiento Pues el coronavirus O la crisis del coste de la vida En la red de reducción de la inflación Por tanto hay algunas Sostenibilidad Pues aquí tenéis sobre el carbón Sobre el cambio climático Bueno pues esto es nuevo Han hecho muchísimo trabajo para hacerlo Me parece interesantísimo Porque os ahorra bastante trabajo Y si tenéis una sugerencia Aquí tenéis un formulario Aquí ponéis vuestro correo ¿De acuerdo? Para que ellos Os digan Cuando está hecho Lo podéis En qué categoría Lo queréis poner Incluso podéis proponer Una categoría nueva Y El tema Y explicar Todos los detalles Que queráis Y ellos Cuando puedan Lo crearán Y os avisarán Por tanto podéis contribuir A hacer que Factiva Tenga aquí Mucha más información ¿Todo claro? Toda la parte de búsquedas Es muy potente Podríamos estar tres horas Aquí haciendo Jugando con Factiva Pero creo que os he dado Una visión general Ahora lo que voy a hacer Para acabar Es enseñaros el tema De empresas y mercados ¿Vale? Porque vale la pena Entonces si os acordáis Aquí tenemos Podemos buscar una empresa Una industria Cotizaciones de borsa O gráfico de datos De mercado Entonces yo voy a empezar Por aquí Y aquí me sale Un buscador Y voy a buscar Almiray ¿No? Aquí me salen Es los mismos códigos De siempre Laboratorios Almiray Y voy a ir Y entonces aquí ¿Qué tengo de la noticia? Bueno pues tengo Aquí también podría buscar La cotización ¿Vale? Es lo mismo que tengo La información de Almiray Me dice que es del 95 Que está en la ronda General Mitre En Barcelona La cotización Cotiza en el En el IBEX 35 De acuerdo que la tenéis Otras empresas Que están relacionadas Con él Otras laboratorios Pero también Instituciones con las que Colabora Por ejemplo Universidades Porque hacen investigación Los temas Que tenemos Almiray es líder En investigación Sobre Alzheimer Por tanto aquí tenéis Mucha información Naturalmente es farmacéutica ¿Con qué más? Regiones Y luego aquí tenéis Un poco de información básica La descripción de la actividad Que industrias tiene Y aquí podríamos buscar Las noticias Que están relacionadas Con Almiray Es lo mismo que hacer la búsqueda Pero está un poco más organizado Y aquí veis Quiebra Cambios en la dirección Por ejemplo Aquí podríamos ver Si ha habido cambios De acuerdo Que cambios ha habido Últimas noticias De acuerdo Noticias de internet De acuerdo De la web Que es un poco más Sobre todo Portales de industria farmacéutica De noticias farmacéuticas Desarrollos claves De acuerdo Cosas que he hecho Importantes de estudios Aquí en señales Tenemos Información Digamos La más típica De acuerdo Por ejemplo Mergers and acquisitions Quiebras Anuncios financieros Etcétera Es la parte más Crucial de la empresa La familia corporativa El estado financiero Aquí hablaría De la pues Como os comentaba Quien tiene Almiray De acuerdo Quienes son los inversores Quien tiene las acciones De Almiray Eso es interesante Para verlo Para saber Que fondos Tienen Almiray El estado financiero Aquí tendréis Los informes De la empresa Y como está De acuerdo Y los perfiles El análisis De Deutsche Bank De algunos analistas Y los informes Vale Aquí tenéis Los que están aquí Podéis ver El informe de empresa El del perfil La salud financiera Por ejemplo Y aquí están Y los podéis Ver en HTML O otra vez Como siempre Lo veis en PDF Aquí lo tenéis Cuatro paginitas Donde os explica Pues toda la información Sobre Almiray Con toda la información Por tanto Todas las empresas cotizadas Y muchas más Están aquí Vale Entonces está muy bien Si vuelvo a la instantánea De empresa Aquí tenéis La cotización En bolsa Y esto es muy divertido Si lo clico O me voy aquí también Al apartado cotizaciones Es exactamente lo mismo Aquí tengo La cotización De Almiray Desde agosto Hasta ahora Y aquí Yo de hecho Este es el buscador De cotizaciones Y yo podría Pues buscar otra Pero una cosa Que puedo hacer Es compararla Por ejemplo Con los índices Es decir Ahora podría Aquí tengo Almiray Y clicando aquí Pongo el IBEX 35 Que es la bolsa Donde cotiza Almiray Y podríamos ver Le digo Modificar el gráfico Y me va a comparar La cotización de Almiray Con la del IBEX 35 Entonces veremos Que más o menos Sigue la misma dinámica Pero que Almiray Está por encima De la cotización media Del IBEX 35 Por tanto De esta manera Yo puedo comparar esto Y aquí tengo El precio diario De los últimos tres meses Pero yo podría hacer Los precios diarios Del último año Modifico mi gráfico Y aquí me sacaría Todo el volumen La cotización Este gráfico Es digamos Vivo Yo podría Poder ir clicando Puedo ver un punto Y me hace la búsqueda Cuando clico un punto Me hace la búsqueda Del gráfico De las noticias De ese día ¿Vale? Entonces tú ves Por ejemplo Que algo baja mucho Clicando el punto Te lleva a la información Noticias sobre eso Y desde aquí Vuelvo al gráfico Entonces Vamos a ver un punto fuerte Almiray aquí Es muy alto ¿No? Pues vamos a clicarlo Entonces me hará La búsqueda De la fecha ¿Vale? De Almiray Y me dirá ¿Por qué? Su nueva estrella Más cerca A lo mejor hicieron Un anuncio Y entonces Almiray Pues salió para arriba Entonces Es muy interesante Hacer este tipo Este tipo de ejercicios ¿De acuerdo? Por tanto os lo recomiendo Que lo probéis Porque es bastante Es bastante curioso De Debel Entonces en cualquier momento Yo puedo quitar algo Y bueno Si deselecciono el índice Modifico mi gráfico Y lo puedo hacer Y esto Desde aquí Lo puedo hacer Desde cero Es decir Puedo seleccionar Qué fondos Qué divisas El símbolo de la empresa Por ejemplo Aquí podría Lo podría buscar Y las cotizaciones Pero para empezar Mi recomendación Es que lo hagáis Desde aquí Desde el portal De empresas ¿Vale? Buscáis una empresa Que cotice Lo veis Y podéis ir jugando Con las Con las Con las diferentes Cotizaciones Por tanto Es súper interesante Y muy muy innovador Por tanto Como veis Factiva Es una gran fuente De información Dejadme que os enseñe Nuestra lead guide Porque hay un montón De cosas Que seguramente Os interesará A ver Esta es nuestra lead guide Aquí tenéis Algunos vídeos De acuerdo En Esto es el query genius Que es lo que os he enseñado La ayuda Y aquí tenéis Algunas guías De cómo hacer búsquedas De cómo Es para administradores Pero aquí tenéis La introducción Cómo buscar Y cómo hacer búsquedas Expertas Estas son todo Presentaciones Que podéis utilizar Y aquí hay algunos vídeos Más Un poco más Complejos De acuerdo Aquí está Toda esta parte Es la parte de empresas Los identificadores Por tanto Os invito Que le echéis una mirada Y aquí En el apartado De contenido Tenéis el listado De títulos Que os comentaba Que antes Lo había abierto Porque tarda un montón En cargarse Y que es esto de aquí Entonces es un título Un listado Que tiene todos los títulos Y los idiomas Os dice Si está en texto completo Si hay resumen Si está todo O está seleccionado Qué coberturas Tiene Entonces A lo mejor Para usuarios No es tan interesante Pero si sois bibliotecarios Puede ser que os interese ¿Vale? Puede ser Puede ser interesante Para que lo tengáis a mano Y luego hay una página Sobre la parte de empresas Y explica Algunos trucos De cómo utilizar Pues aquí tenéis Todas las informaciones Que es más o menos Lo que hemos visto Por tanto Os invito a que explica Cómo buscarlo Cómo analizar Y qué pasos Y qué pasos a seguir Si lo queréis utilizar De cero a uno Entonces esto Vale muchísimo la pena Para buscarlo Podríamos estar mucho tiempo Haciendo Factiva Pero me parece Que más o menos Ya os hemos dado Una buena Una buena introducción A Factiva Entonces Por mi parte Solo queda daros las gracias Por la paciencia A los que estáis aquí Y los que habéis venido A ver la grabación Voy a parar la grabación Muchísimas gracias Y que tengáis Un buen resto del día O de lo que sea Si estáis viendo la grabación Muchas gracias